con pisano con pisana seguro que te ha pasado o conoces a alguien a quien le ha pasado que pasa un tiempo en la dieta llega ese momento de subirte a la báscula y piensas o bien te pasa lo contrario después a la báscula miras alegría he perdido peso se me está quedando un tipín impresionante a qué te ha pasado pues tengo una mala noticia para ti porque el menito de la báscula por sí solo no vale una mierda porque tu peso se compone de muchas cosas se compone de grasa de músculo de hueso de agua de órganos hasta de pipi caca por eso él según qué peso pierdes va a tener unas consecuencias muy diferentes por eso debemos distinguir de qué se compone ese peso que se gana porque se pierde por simplicidad vamos a distinguir dos tipos de peso la grasa o las lozas para los amigos y el resto músculo órganos huesos agua etcétera a lo que de ahora en adelante llamaremos más amargo que tienes que saber de ambos vamos a verlo no consume prácticamente energía lógicamente qué sentido tiene para el cuerpo almacenar la energía si luego tiene que usar energía esa misma energía para poder mantenerlo es fácil de generar tu cuerpo quiere que sobrevivas en situaciones de escasez por eso tiene que ser bueno generando esas reservas por otra parte la grasa no mejora ninguna capacidad física y finalmente es relativamente ligera porque tu cuerpo busca almacenar la mayor capacidad la mayor energía posible cargando el mínimo peso posible energéticamente es mucho más cara de construir y mantener que la grasa esto que se va a traducir se va a traducir en mayor gasto calórico y energético en reposo o sea no es lo mismo no gasta lo mismo una scooter de 49 que un fórmula 1 estando al ralentí pues lo mismo ocurre con tu con tu cuerpo no va a gastar lo mismo esta persona que esta otra por otra parte la masa magra va a mejorar nuestra resistencia mecánica pues son más anchos músculos más grandes articulaciones más fuertes nos van a permitir mover más peso generar más fuerza y ser más resistente a los impactos es más quién crees que va a resistir mejor una caída o cualquier impacto un maratoniano un halterófilo que es capaz de levantar el doble de su peso por encima de la cabeza y finalmente la masa magra es más densa que la grasa lo que quiere decir que para el mismo peso ocupa menos poniéndolo en perspectiva vamos a ver el siguiente ejemplo extremo imagínate que tenemos dos gemelos vale y los dos deciden perder peso ponen a dieta y pierde peso uno pierde 10 kilos de grasa y el otro pierde 10 kilos de músculo de masa magra los dos se suben a la báscula ojo y están igual de contentos porque han perdido peso sin embargo las consecuencias como ya hemos dicho son muy diferentes que le va a pasar al que ha perdido todo rasa se va a ver mucho más delgado más pequeño pero a la vez se va a ver mucho más definido con un cuerpo más esculpido y por otra parte su desempeño general a nivel físico va a mejorar porque porque se acaba de quitar una mochila de 10 kilos con la que iba cargando todo el día entonces lógicamente se va a sentir mucho más ligero eso va a sentir mejor sin embargo qué le va a pasar al que ha perdido todo masa magra pues por una parte se va a ver más fofo porque ha perdido un poquito de esa musculatura ese hueso que le daba forma por otra parte su desempeño va a caer en picado porque va a tener un músculo va a tener huesos más débiles va a estar mucho más débil va a ser más frágil y finalmente y muy 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 importante su metabolismo basal va a bajar lo que va a significar que esa persona va a gastar menos en reposo va a gastar mucho menos en reposo y eso se va a traducir en qué le va a ser muy fácil y casi inevitable volver a ganar peso en el futuro pero esta vez seguramente en forma de grasa o sea para estar peor o sea ha perdido músculo y luego va a ganar grasa ahora bien qué pasaría en el caso contrario nuestros gemelos se ponen a ganar peso y ganan 10 kilos uno de nuestros gemelos gana 10 kilos de grasa y el otro gana 10 kilos de masa magra que le ha pasado a nuestro gemelo que ha acumulado 10 kilos de grasa pues se va a ver más grande con formas más redondeadas más suave en definitiva se va a ver más gordo y por otra parte su desempeño físico se va a ver perjudicado porque porque ahora tiene que cargar con 10 kilos de más que no le sirven para nada a excepción de cargar innecesariamente huesos y articulaciones que no se han adaptado a su nueva carga lo que va a suponer problemas en el futuro y qué le va a pasar a nuestro amigo que ha ganado 10 kilos de masa magra pues se va a ver más musculoso se va a ver un poquito más grande aunque no tanto como nuestro amigo que ganó 10 kilos de grasa y además su desempeño físico va a mejorar ya que va a poder cargar más peso va a poder ejercer más fuerza y va a ser más resistente finalmente y no por ello menos importante su metabolismo basal se va a elevar lo que le va a permitir gastar más energía más calorías estando en reposo esto es súper importante porque luego de cara en el futuro a querer perder grasa esta persona lo va a tener mucho más fácil porque ya su motor estando en parado estando en reposo sin hacer nada va a gastar más que su amigo que ha ganado 10 kilos de grasa lo cual le va a suponer mayor facilidad para perder grasa en el futuro personalmente creo que es una razón de más para ganar un poquito de amor pero bueno como ya hemos dicho esto son casos extremos y nunca se gana o pierde o todo grasa o todo eso dependerá de otros factores que veremos más el caso es que como has podido ver la diferencia entre el numerito de la báscula puede tener consecuencias muy diferentes por eso si quieres adelgazar esto es perder grasa no será más lógico fijarse en la cantidad de grasa que tienes y llevar un control sobre eso que fijarte en un numerito que ya hemos visto que no sirve para nada dudo mucho que una vez que has llegado al nivel de grasa que buscas te preocupe pesar 60 80 o 200 kilos ahora bien seguramente te estés preguntando vale si tengo que medir la grasa y no el peso pero eso cómo se hace con pisano con pisana eso lo veremos en el próximo vídeo y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya quedado muy claro que adelgazar y perder peso no es lo mismo nada más gracias por estar ahí si te ha gustado agradecería tu manita arriba que lo compartas con tu gente y que te suscribas si quieres estar al tanto de los próximos vídeos un saludo y nos vemos pronto chao